Recientemente, el gobierno de Michoacán emitió la declaratoria de emergencia en más del 70% de los municipios del estado, problemática que podría agravarse en 2024. La sequía se está prolongando, comentaba por ejemplo en el tema de la precipitación, que la precipitación es en promedio 800 milímetros, pero no ha llovido ni 500. Entonces ese es un tema gravísimo. La escasez de lluvias provocó la pérdida de más del 80% de los cultivos de maíz, debido a la insuficiencia de agua para riego y la presencia de plagas como el gusano cogollero. Estamos hablando de un 80%, 85% de pérdida, que para los que tenemos ganado se puede aprovechar como pastura, pero ya mucho de esto ni como pastura. Entonces sí, es un año muy complicado para el campo. Se informó que Michoacán tuvo el récord histórico entre el arranque oficial de la temporada de lluvias a que se registró el primer huracán, con un lapso de 42 días. Este fue un récord histórico, lo más que se había registrado antes eran 40 días y terminaron antes las lluvias. Si ustedes saben, este fue un año muy seco. Lo que nos dicen los académicos es que el año que entra va a ser más seco todavía. El estado de Michoacán depende para la provisión de agua de las lluvias, tormentas tropicales del Pacífico y de los huracanes, que este año estuvieron bastante escasos, de acuerdo con los especialistas. En la cámara Marco Pulido, Meganoticias José Asensio.